El actual acoso de los mercados financieros internacionales a España es inmerecido, así se ha expresado hoy el portavoz germano de finanzas. Alemania ratificaba así su confianza en la economía española. El gobierno de Merkel aseguraba que los datos fundamentales apuntan a que su situación es claramente mejor que la de otros muchos países industrializados fuera de la zona euro. Para Alemania las reformas emprendidas aquí para hacer frente a la crisis y contener el déficit son muy prometedoras y hay que dejar tiempo para que hagan efecto. El portavoz de finanzas valoró también la determinación mostrada por el Ejecutivo español para cumplir con sus compromisos de consolidación presupuestaria. Por ello lamentó que los mercados no recompensen estos esfuerzos. La prima de riesgo española se disparó ayer momentáneamente por encima de los 430 puntos para bajar hoy a 428 en la apertura. Gracias. 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 Gracias.